Por cierto, Mike C y Mike C.T., ¿queréis hacer el rap o todavía no? Lo podemos hacer, lo podemos hacer. Faltan dos miembros del grupo, pero yo creo que si nos ayudas tú a lo mejor... Yo creo que sí. ¿Queréis que sirvo como miembro? Un beatbox podrías hacer. ¿Que haga un qué? Beatbox. Beatbox, eso es ruidos con la boca. Exacto. En castellano, ruidos con la boca. Acompasados. Acompasados. Vale, ¿y qué quieres? ¿Tres por cuatro o cuatro por cuatro? ¿Qué es un cuatro por cuatro? Sí, básico. Vale, ¿qué es un cuatro por cuatro? Por ejemplo... ¿Todo terreno? A ver, ¿cómo es? No está nada mal para unos depravados de ciudad. ¿Tú qué tal? Colaboración, no competición. Así que pon atención y siente la atracción del boom. Oh, yeah. Sonido en átimo. ¡Mira, tío! ¡Mira la poli! ¡Eh, eh, eh!